Seis de la mañana con treinta y dos minutos, saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flora de Camilanda. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica, así como nuestros seguidores en las redes sociales de Panamá en directo. Por cierto que ayer estuve entretenido viendo en panamandirecto.com, en la página web, todo lo relacionado al señor Donald Trump. Treinta y siete acusaciones. Treinta y siete, nada más. Pero a mí, como le comentaba a los compañeros en cinco a las cinco, Flor, lo que no deja de sorprenderme es el parecido, no físicamente, sino en las actuaciones del señor Trump allá en Estados Unidos con el señor Martinelli acá en Panamá. Qué cosa más impresionante. En el actuar, en la argumentación, en la actitud, en cómo disminuir la institucionalidad del país. ¡Impresionante! Y sobre todo, también lo que sorprende es que la popularidad va creciendo más y más. ¿Cómo así, Melisa? Se le escucha lejos. Lo que sorprende también es que la popularidad de ambos personajes va creciendo más y más. Ah, bueno, sí. Sí, no, también, hasta en eso se parecen, Melisa, correcto. Tienen niveles de popularidad, bueno, que hay un segmento de la población que reacciona favorablemente a la actitud de ellos. Eso es una tontería negar eso. Pero impresionante, pues hay una versión en inglés y una versión en español de esta clase de sujetos. Y había una versión en italiano, ¿no? Sí, que lo entierran hoy. Pero eso dio más dolores de cabeza de Demantel Fran. Por eso. Por su edad y por su vinculación a la vida política en su país, en Italia, el señor Berlusconi. Perdón, desde mucho más temprano. Y nuevamente en el argumento de Melisa. Tampoco puede discutir que Berlusconi tenía sus niveles de popularidad en Italia. Pero para nada. El señor se fue en el poder. Exactamente. Después de haber sido inhabilitado, volvió al Senado. Pero le voy a decir algo. Es esa forma de comunicar los medios de comunicación, el trato a las mujeres, ese populismo como tal, pues ahí el profesor Berlusconi la teníamos montada, ¿no? Sí. Y luego aparecen estos personajes. Sí. El único problema, bueno, no es el único problema y tampoco es un problema. Bueno, mentiras. Para gente como yo, sí es un problema. Es que a sujetos como esos, como Trump, como Martinelli, como Berlusconi, le pueden amanecer sujetos como Bolsonaro, como Bukele, donde no lleva un estilo de vida ni una actitud como la de ellos, pero con una agenda, no sé cómo decirlo, mucho más, políticamente, mucho más medible. Políticamente hablando, mucho más medible. Porque acá lo que es, son tipos bicharacheros, son tipos que no respetan ni la institucionalidad ni a la gente, porque no tienen ningún respeto por la gente. Pero estos otros son más, con su mano dura, también son tipos con actitud más, no sé si decirle más oscura, también, porque también hay un nivel de oscuridad en sujetos como estos. Buenos días, lo que narró Gonzalo del Café Versailles y la reunión tras la audiencia y tras el juicio. Me imagino que usted buscó a ver si se sentó en la misma mesa que se sentó usted. A eso voy, lo vimos en primera persona en el año 2016, cuando en la cobertura de las elecciones en las que aspiraba a ganar Trump y ganó, los cubanos que residen en Miami, parte de los cubanos que residen en Miami, hicieron fiesta al cobertura sentado en la puerta de ese café. Algo que impresiona. Si usted no ha tenido la oportunidad de pasar por allá y tiene las posibilidades y lo puede hacer, es increíble cómo cambia esa parte de Miami y esa parte de Estados Unidos cuando usted pisa el Café Versailles y ve la pasión que hay por un personaje como Donald Trump de esta parte de la gente, ¿no? Oiga, y unas cuadras más adelante había hasta un bailongo. Sí, señor. Hay un baile. No, no, digo, el día aquella vez en el dos mil dieciséis que narra Leonardo. Little Havana, si no me equivoco, González. Sí, la pequeña Havana, claro. Un bailongo a toadar y puro cubano fundamentalmente. Pero ese es el día a día de Calle Ocho. Ese es el día a día de Calle Ocho. Ahora, lo que sí hay que decir, Leonardo, no se sorprende con ese diatico, ¿no? Recordemos que el gobernador con más votos en la elección pasada fue Rondesantes, ¿no? O sea, es que Florida es un estado netamente republicano. Pero de los duros, ¿no? En tu contexto. Cuando usted lo analiza fríamente, por un lado, llama la atención, ¿no? Sí. Todo lo que pasa en este territorio y en este lugar donde se supone que hay más porcentaje de latinos. que somos los medios de comunicación los que les damos esa popularidad a estos personajes. No, no, no. No necesariamente. Depende en qué circunstancia. No, sí. No necesariamente. Yo estoy con la oyente en parte sí y en parte no. Lo que pasa en estos tipos, como tú, yo conversaba en estos días con alguien al respecto. Bueno, pero creo que los medios deben hacer ignorar a Martinelli. Le digo, no, pero es que sujetos como Martinelli que no respetan la institucionalidad del Estado, eso es lo que quieren. Que los medios no lo cubran para ellos poder hacer todo lo que quieren hacer. Entonces no lo pueden ignorar. No lo pueden ignorar. Es que esos tiempos de ignorar a la gente en los medios ya pasó, Flor, porque si el periódico A ignora a fulano, el periódico B no lo ignora. Y entonces no se logra el objetivo. Gonzalo, te preguntan que por qué no hablaste de los toples trans en los jardines de la Casa Blanca. Ah, no, 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 de eso no. De eso no se habla. Ay, Dios. Los cubanos, y cuidado, cuidado Gonzalo, porque ahí seguramente hayan venezolanos también. Sí, pero por favor. De Versailles. Pero por favor, claro que sí. Venezolanos y venezolanos ya nacionalizados, probablemente algunos estadounidenses, por un lado en la Florida y por otro lado, pues el señor Biden decidió que la Casa Blanca haría una fiesta apoteósica con relación al orgullo gay de este mes, ¿no? Que lo celebran este mes también. Este mes que estamos. Entonces hubo una gran gran apertura, una gran celebración en los jardines de la Casa Blanca. Ahora, lo que sí hay que decir es que, profesor Leonardo, todo lo que rodea a este tipo de personajes, absolutamente todo, es un show, ¿no? Todo tiene que ser un show, todo tiene que ser como un, como una puesta en escena de televisión, ¿no? Como un reality. Y eso es lo que lo hace mucho más llamativo para los medios de comunicación, ¿no? Y sin duda que le va a dar declaraciones si usted lo va a buscar en algún momento. Y eso es lo que los medios por lo general tratan de encontrar. Que dé algún tipo de declaración, que haga algún tipo de reacción y que eso pueda servir para seguir informando y llevando una noticia en torno a ese tema. No todos, algunos. No, porque además hay medios que en base a eso los van analizando también. Las conductas, las actitudes, la gente que les rodea, etcétera, ¿no? Yo, Melisa, usted y yo hablábamos alguna vez de que deberíamos integrar algún programa de Panamá en directo a una persona que analice el lenguaje corporal. Corporal. Eso sería un buen dato de aquí para las elecciones del 2024. Por ejemplo, los gestos y las formas de expresarse que tiene X o Y precandidato. Hay gente que está atenta a eso, ¿no? Veía el caso de la niña esta que mataron en Chiriquí en Alange y que el personaje que está detenido por ese crimen horroroso lo habían entrevistado cuando ocurrió el crimen, cuando encontraron a la niña y después que ya, bueno, encontrieron con que era él el responsable y cuando repiten la entrevista, de verdad, que el lenguaje corporal del señor lo decía todo. ¿Cómo no se dieron cuenta antes los familiares? O sea, no sé. Hay gente que sí está atenta a esas cosas, ¿no? Nuestro compañero y amigo, el periodista Jorge Luis Sánchez cree mucho en eso. Yo soy un poco ese. No, yo también le creo en el tema. Claro, porque usted cree en brugería. Yo soy una brugería. Antes de finalizar el tema de Trump, Gonzalo, ¿cómo está el partido republicano en estos momentos? Pero consolidado todo dar con el señor Donald Trump como favorito. A ver, es que uno ve la entrevista que publicó CBS y ve a Nicky Haley y ve a Mike Pence y ve a Ron DeSantis, pero es que no le llegan ni siquiera los tobillos, ¿no? 62, 65 por ciento de los republicanos votarían por Donald Trump. Luego aparece Ron DeSantis allí con un 38, 40 por ciento, luego Mike Pence, Nicky Haley y ya los demás son hasta ahora creo que son diez candidatos republicanos o precandidatos. Por eso le empieza a hablar y ayer conversaba con un analista republicano que decía esto seguramente va a ayudar a Donald Trump a llegar y a consolidarse como líder del partido republicano. Porque además cuando se le preguntan los republicanos en ese encuentro, bueno, si Donald Trump no puede correr porque la justicia lo inhabilita para ser presidente, ¿usted por quién votaría? Bueno, por alguien como él, igual a él, parecido a él, muy cercano a él. En este caso sería Ron DeSantis, ¿no? que tiene algo muy similar a Donald Trump, ¿no? La forma en cómo actúa, cómo reacciona, no cómo habla, Donald Trump es mucho más excéntrico, pero digamos tiene un pensamiento muy cercano de extrema derecha. Pero hay que ver si esto, si esto vivido ayer victimiza y fortalece la campaña, yo creo que sí. Sobre todo porque queda en el argot del republicano que es un juicio político. Bueno, para que ustedes vean que no solamente en Panamá se cuecen aros. Eso le iba a decir, que usted se la pasa a decir, ¿cómo es posible que los panameños sigan creyendo en fulano? Eso no solamente en Panamá, profesor. Presten atención porque yo no me voy a sorprender como acaba de decir Igor Rosario, que allá pase lo mismo que acá o que acá pase lo mismo que allá, que la justicia descarrile a Trump o que la justicia descarrile a a Martinelli. Entonces, bueno, ¿cuáles serán las consecuencias? Dice la encuesta, dice Rosario, ¿y usted por quién votaría? Por alguien parecido a él. No, alguien parecido a él le tiene un nombre y como yo les he dicho a ustedes, el elector vota por los que tienen la papeleta, no por los que no tienen la papeleta. Entonces, sea de Sandy o sea cualquier otro, con ese tendrán que decidir si van los seguidores de Trump o no, yo los invito a que vayan a www.panamandirecto.com. ayer en el día cuando inició la audiencia hasta anoche cuando arremetió contra Biden y toda la historia. Todos lo tienen ahí, todo. Como yo les he dicho, estas personas que manejan estas cosas, igual que Melissa, Paola y todo este grupo de dementes, no duermen, no comen porque está pendiente de estar publicando Biden. Entonces, los seguidores de Panamá en directo en la página web tienen toda la información ahí. a mí la que más me ha llamado la atención Melissa es el lugar en donde tenía Trump los documentos. En el baño, en el teatro. Pero tiene un teatro en su casa porque está como un escenario, ahí está la foto en la web de Panamá en directo. Dentro de su casa tiene como un anfiteatro, un anfiteatro, una vaina así y ahí estaban arrumados las cajas con los documentos. Pero el baño feo, ¿no? El baño feo. Bueno, pero es que, señor González, no porque sea acaudalado significa que tenga buen gusto. Ah, bueno, claro, por supuesto. Yo conozco gente acaudalada que son bien ruchos y de mal gusto también. Uf, también hay gente que no es acaudalada y que tiene buen gusto. Claro. que por eso no. Pero bueno, vale la pena prestar la atención. Sí. Teatro. Le piden por acá, profesor, que si podemos en algún momento hablar del tema del Instituto Oncológico Nacional. Que le faltan ocho millones, ¿qué más? Le falta de todo, profesor. Le falta de todo. Ahí en portada del Hemocentro. Pero tenemos dos millones para las juntas comunales. Y veinticinco millones para comprar pavo y jamón, que no es que la gente no merezca que en diciembre le den un pavo y un jamón, pero hay que priorizar. Ahí vi en portada de la prensa que no he podido leer la nota completa, pero que el Hemocentro, no sé cuántos años después, le hacen falta treinta y seis millones de dólares. Yo me quedé pensando, ¿por qué los veinticinco esos del pavo y el jamón no los priorizan mejor para esto? Y de seguro los restantes once millones más saldrán de otro lado, profesor, con facilidad. Pero lo del oncológico, los que han tenido la desdicha de ser pacientes del oncológico o de tener familiares hospitalizados en el oncológico que tienen que ir al oncológico, saben de lo que les estoy hablando. Es una cosa demasiado triste. La cantidad de gente, profesor, ahí no cabe un alma más. No. Las condiciones del oncológico son, pero terribles, o sea, y por más que el personal que esté allí sea gente especializada, que se encargue a diario de atender pacientes con todos estos pacimientos de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, por más que el personal sea un buen personal, o sea, trabajar con las uñas no se puede, y más cuando hay tanta gente pidiendo atención. Es terrible y que las autoridades de gobierno, eso no les preocupe. Porque además se suman los que tienen el padecimiento, que van a su tratamiento, con los familiares que la acompañan. Por eso. Las condiciones no están dadas ni para los unos ni para los otros. Lo del oncológico, de verdad que es muy triste, es muy triste ser pobre. Y lo que no tiene, y lo que tiene menos sentido es que hay un presupuesto de 27 mil millones de dólares y no hay un hospital oncológico con la dignidad de un estado que tiene 27 mil millones de dólares de presupuesto, pero tiene 220 millones de dólares para el órgano legislativo, que con 50 millones funcionaría perfectamente bien. 150 millones de dólares en un año a la asamblea y resuelve el problema del oncológico de manera integral. Y la cantidad, profesor, de plata que hemos visto que se han fanfarreado con los dineros de la descentralización y que el presidente alegremente dice que eso él no lo maneja y que hay que preguntarle la hora al contralor, por Dios. 202 millones de dólares en... ¿Cómo que se llama el asunto? No sé qué cosa paralela. Sí, la descentralización paralela. La descentralización paralela. 202 millones de dólares. 178 millones de dólares en COIMA de FCC. Y siga sumando. No, es que el país el día que aquí llegue aquí a gobernar con una visión de país de verdad y ponga las prioridades por delante. Veremos que este país tiene condiciones, como dicen muchos expertos nacionales y extranjeros, condiciones efectivamente para estar volando. Porque cuando tú distraes 220 millones de dólares en el legislativo, ya te das cuenta por dónde va el asunto. Mejor dicho, lo mal que va el asunto. Te das cuenta inmediatamente lo mal que va el asunto. Pero bueno, pero ustedes vayan a votar en el mayo del 2024, pero tranquilo. Tranquilo. Sí, lo que pasa, profe, es que yo no, a ver, hay gente que va a votar por el PRD porque son PRD y porque tienen un trabajo en el PRD. Hay otros que van a votar por Martinelli porque creen que Martinelli puede hacer todo lo que no han hecho los otros. Hay gente que va a votar por, bueno, dependiendo de quiénes sean los candidatos, ¿no? El tema está, profesor, en que mucha gente sí va a conciencia buscando, yo no sé, yo creo que esta vez va a ser por descarte lo que va a ser la gente pensante. Van a votar por alguien que creen que, bueno, de repente este es, pero de repente cuando llega el que, por el que votaron si llega, resulta, profesor, que quedamos igualitos. Y nos encanta decir, Flor, no es que crecemos en el pipa al 4.5, al 5.3. la persona es mentira. No, profesor, no me venga ahora a justificar eso. Eso es mentira. ¿De qué le sirve a usted? Es mentira o es verdad. Eso es verdad. Y que, a mí me gusta preguntar sí o no. Es mentira. es verdad. Ok. Esa correlación, esa correlación del crecimiento que nos encanta mostrarle al mundo va ligada al sistema de salud que tenemos. No, no, ni el sistema de salud ni el sistema de transporte. Pero entonces la premisa no está mal. Entonces la premisa no está mal, lo que está mal es la ejecución y la visión. Pero por supuesto. ¿Cómo se es? ¿Cómo? ¿Cuál es la visión? Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que se hable de esto. Bueno, está bien, pues creces. Ok, excelente. Aplauso. Pero espérate. ¿Y cuál es? Bueno, un poco lo conversamos aquí con Maribel Gordón la última vez, pero aquí hay gente que no le gusta hablar de eso. Pero no se quiere revisar el modelo. No se quiere revisar, no se quiere oír hablar del tema revisar el modelo. Porque entonces dice no, 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 pero espérate un momento. Es que el asunto no es así, no es el modelo, es el sistema, no es el sistema, es el modelo. Y ahí nos llevan en el carrito y todavía no hay forma de entender cómo los panameñeros gastamos 27 mil millones de dólares al año. que cuando hablamos de crecimiento hay que estar conscientes que el crecimiento que se muestra todos los años hasta ahora es el crecimiento que aporta el canal, el que aporta ahora la mina, el que aporta las grandes empresas y esos fondos, presupuestos no llegan al crecimiento del bolsillo de toda la población y ese es el crecimiento que se muestra. No es que el país y toda la población está creciendo tanto y va mejorando su posición económica, el crecimiento y no pasa. Leonardo, lo que ocurre es que esos dos rubros que usted acaba de mencionar, canal y minería, pero lo que tendría que ocurrir, que no digo que no ocurre radicalmente porque tendría que ocurrir de mejor forma, es cómo la operación del canal y ahora esa explotación minera, cómo chorrea hacia abajo y produce movilidad social. Es lo que ocurre, pero es que produce movilidad social, tanto en la generación del canal como en la generación de la mina. Mueven una economía, pero cuando viene la parte que le toca recibir al Estado, los dos mil millones que le da el canal más el poco de millones que le da la mina, ahí es donde tuerce la puerca al rabo. Sí, espérate, ¿y en qué te lo gastas? Yo no quiero nada, no es que yo quiero cerrar la asamblea porque yo creo en el órgano legislativo, conozco las funciones en un sistema presidencialista, las conozco perfectamente bien de la asamblea, pero tú no le vas a 220 millones del órgano legislativo, tiene 150 millones de dólares volando, entonces viene ahí el papel del Estado con los dos mil millones del canal y los no sé cuántos millones de la mina, se nos espera, tiene 220 millones a la asamblea, le voy a dar 50 porque esos 150 los necesito para hacer el nuevo hospital oncológico, que tenga no solamente un edificio grande, sino que tenga la tecnología, los insumos, para abordar los distintos problemas de cáncer de los panameños, ahí es donde viene la distorsión, porque la empresa privada juega su papel, invierte y genera empleo y paga impuestos, ¿cómo se gasta el Estado esa generación de impuestos? Allí es donde está el problema. En estos días Flor veía, bueno, en estos días no, lo hemos visto no sé cuántas veces, hay una escuela aquí, siempre se me olvidan, creo que es el Cantón, el que está en la entrada de San Miguelito. Cantón, no sé si está en la entrada de San Miguelito. El que está, hay una escuela grande, que aparentemente lo van a tener que echar abajo, por lo que he visto, lo van a tener que echar abajo, porque la estructura se está viniendo abajo, está toda rajada, Dios caramba, ¿cómo es posible que en Panamá ocurran estas cosas? Bueno, aquí me dicen esas cosas. Es que yo soy partidario de que ese producto interno bruto, que al final es un número macro, que si bien es cierto, Leo, viene dado por un tema de inversión, tema de productividad, ligado al crecimiento de las empresas como la minera o el canal de Panamá. Yo creo que aquí, y es un debate que hemos tenido siempre, profesor, yo creo que primero aquí se tiene que enfocar el gobierno en atacar la desigualdad para luego atacar la pobreza. Y ese producto interno bruto que sí, es cierto, crece y crece y crece y nos encanta decirlo el mundo, bueno, tiene que estar chorreado de igual forma tanto para el rico como para el pobre. Políticas públicas por eso mismo que no quedan claras o que cuando quedan claras vienen las elecciones, cambia el gobierno y echa para atrás de nuevo. Por eso creo que hay que atacar primero la desigualdad y luego la pobreza. No, 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 se puede caminar y bajar chicas al mismo tiempo. Estamos llegando a lo que hablamos siempre, educación. Así es. Política pública la justicia funcione porque el problema como me dice el oyente está acá en el WhatsApp es que no habrá cambios serios profesor mientras la justicia no funcione. porque si alguien que roba son eslabones de una misma cadena es un todo, no es, si es cierto, no es que le pasara algo. No es la educación sola, no es la justicia sola, no es la empresa privada sola, no es el Estado, no, 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 es todo junto. El sistema como aquí nos pone nuestro buen amigo que siempre nos ayuda con estos temas, Domingo La Torra que aquí me escribe crecimiento no es igual a desarrollo pero para desarrollarnos es crítico el crecimiento. La falla está en los servicios básicos para el ciudadano, educación, salud, transporte, servicios públicos que nos rehusamos cambiar, servicios públicos. Claro, pero es donde voy yo, yo sé que usted dice que los dos se pueden hacer a la vez, yo creo que no hay capacidad pero más allá de eso. Bueno, pero todos los panameños somos incapaces, Gonzalo, aunque tú no lo quieras creer. Eso no quiere, yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de que sea incapaces, yo no creo que ningún país puede atacar las dos cosas. ¿Cómo no sea? No, 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 a ver, enfoquémonos en reducir la desigualdad. A ver, un país institucional puede atacar todo eso al mismo tiempo y más. Enfoquémonos en reducir la desigualdad, que el panameño que tiene dinero y aquel que no tenga el acceso a un servicio público digno de salud, de transporte, cuando podamos solventar eso, empecemos a trabajar por erradicar la pobreza. Pero démosle y brindémosle a las personas que hacen vida en este país la posibilidad de tener acceso digno a los servicios básicos y eso es reducir la desigualdad. Desde la educación, así como decía don Domingo, el transporte público, los servicios públicos, por eso le digo, nos encanta jactarnos de que crecemos al 5.8%. Y eso va correlacionado con nuestra realidad. Pero bueno, es que es que jactarse de eso no es mentira. Pero para qué? Es que esa es la otra discusión, pero no me pongas eso como algo que mejor cállense la boca y digan hablar de estupidez es el crecimiento. Pero para qué? Pero para qué? Dígame, para qué? Para tener real? Lo que tiene que ver, lo que sí tiene que ver es, y nuevamente yo llego a la génesis tal y como lo dice la constitución política de la República de Panamá. cuál es la fuente de poder en el Estado panameño. La constitución lo reza con una claridad impresionante. La fuente de poder en el Estado panameño es el pueblo. Esa es la fuente de poder. Lo reza la constitución. Entonces, volvemos al punto de siempre. No te quejes porque tú eliges. Quien elige a los diputados eres tú. Quien elige a los alcaldes eres tú. Quien elige a los representantes eres tú. Mire, cuando yo hablo de Panamá yo coño, pero en el municipio de Panamá pudieras hacer un montón de cosas con ese presupuesto. Voy a poner luces en la vida. Yo quiero ver, yo quiero ver, o sea, quiero ver que un día elijan a representantes de corregimiento y a alcaldes en Panamá, en el distrito de Panamá para hablarle de que estamos aquí que hagan un buen uso del presupuesto del municipio de Panamá. Mire, para hablar del municipio de Panamá no para hablar del presupuesto del Estado panameño. Mire, yo no voy a decir algo. Y nadie pregunta. Sí. No más elige cada cinco años. Yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que a usted le encanta esa vociferar eso. Imagínese a alguien que no conoce de Panamá, Flor. Y estamos todos los años con el mensajito, ¿no? No, es que crecemos al 5.8, somos la economía que más crece y ahí vamos, ¿no? Todos los años. Y esa persona dice, wow, pero esto debe ser Singapur, no hay pobres. Y llegas a Panamá, no hay aceras, no hay aceras, ves esa imagen que te distorsiona de un edificio de 50 pisos y a 50 metros casas de madera que se están cayendo. Sí. Oiga, no se entiende. Entonces, yo, mi reclamo no es que usted diga que Panamá crece el 40 al 50 o al 5.8. Como en Panamá es el único que habla de eso y nosotros no. Ese es el problema de los panameños. Yo vivo en Panamá. No, no, pero es que yo vivo en Panamá. Andar mintiendo por el mundo. No, es que yo vivo en Panamá. Yo vivo en Panamá. Dios mío. Siete, un minuto, Melisa. Vamos a la información. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Son las siete con dos minutos de la mañana. Y la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón rechazó este martes la extracción de arena submarina en la costa arriba colonense. A través de un comunicado, el gremio reveló su enérgico y contundente rechazo a esa extracción porque la costa arriba de Colón tiene un potencial turístico, histórico, cultural y natural. De acuerdo con los integrantes de la Cámara de Comercio de Colón, esa zona debe ser conservada, promovida y defendida para el correcto desarrollo integral. Internacionales. El Papa se recupera a buen ritmo de la operación de una hernia abdominal el pasado miércoles. Continúa con la fisioterapia respiratoria y se dedica al trabajo y la lectura. Según el nuevo parte médico del director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, Francisco, que lleva siete días en el hospital, ha estado trabajando y leyendo durante la mañana y ha descansado bien durante la noche. Antes del almuerzo, el Papa ha rezado en la capilla y ha recibido la Eucaristía. Ya son las siete con tres minutos en la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Siete con tres minutos en la mañana. Gonzalo pregunta ¿Cómo tapas con un dedo los informes económicos de las entidades financieras sobre el crecimiento, etcétera, etcétera? Es que no es tapar, no es tapar, no es dejar de decir, no, es que no entienden. Yo lo que estoy diciendo es, nos encanta jactarnos de esos números. Se correlaciona ese crecimiento que nos encanta mostrar con lo que vivimos en la realidad, con los huecos que tenemos en las calles, con la calidad de acera que tenemos, con la calidad de educación, con la calidad de servicios públicos que tenemos. Pues no, pues no, a eso me refiero. Bueno, otro mensaje para, sí. ¿Por qué se ríe, profesor? Rapidito, unos mensajes de los oyentes, por favor, profesor. Dice, coincido con el profesor, no existe la perfección del sistema tal como parece que demanda el señor Gonzalo, donde sí estoy de acuerdo es que se trate de estrechar las brechas económicas entre las clases de la sociedad. No, yo me río porque Gonzalo quiere que los panameños andemos por el mundo diciendo, no, es que el país que no tiene acera, el país que tiene más huevos es que la educación genera analfabetos y no alfabetos. No, los países salen a hablar y a vender su, su lado positivo. Yo no escucho ningún país que ande hablando de su lado negativo. Por otro lado, aquí, la clave, bueno, la clave no, porque es que hay varias claves, no una sola, pero en la medida que la gente que tú resuelves el problema, comienzas por resolver el problema del desempleo, por ejemplo, algo que toca tan directamente al individuo, tan directamente al individuo, porque primero la generación de empleo, luego viene el debate de la calidad de empleo y la remuneración de esos empleos. Entonces tú tienes, comienzas a tener una sociedad próspera, que entonces sigue debatiendo los otros temas fundamentales, fundamentalísimos, como la educación, la salud, la vivienda, etcétera. Entonces puedes debatir el tema de, oye, ¿y hasta cuándo seguimos con estos subsidios? Porque esa es la otra cosa que nos está agobiando, para no decir asfixiando. El chorro de plata que en este país se va en subsidios es monstruoso. Yo creo, a veces sospecho que, bueno, sí, no sospecha. Cuando suma los subsidios al sector privado, al cual se habla muy poco, supera con crece lo que el canal le entrega al país. Pero con crece. Yo regreso a lo que dije hace instantes, hay una mancomunidad, una mancomunión entre la persona que recibe el subsidio y el diputado o el representante o aquella persona representante del partido político de gobierno que se los da y lo tiene acostumbrado a dárselo. Mientras a estas personas no se las eduque y no se eduque a las nuevas generaciones en torno a que eso no los va a sacar de la pobreza ni les va a dar mejores oportunidades, van a continuar votando por el mismo, acercándose al mismo, esperando que el 15 o 30 del mes llegue el diputado. Leonardo, por eso es que ves que hay un sector de la población que aplaude que el gobierno diga que va a gastarse no sé cuántos millones en pavo y jamón para diciembre. ¿Se acuerda, Flor, profe, cuando en el 2000, yo creo que fue 2018, veíamos las filas enormes que había en las ferias de Lima, creo que era, para poder recibir el pavo y jamón, eran filas kilométricas que la gente se peleaba. Bueno, eso va a seguir pasando porque las personas, si ya las acostumbraste a darles un regalo, regalarles algo que no se está regalando, lo está pagando con los impuestos. Pero ellos piensan que se lo están regalando. Pero ojo, ojo, Leonardo, aquí este debate lo hemos tenido Flor y mi persona y el profesor. No es solo la clase, la clase, digamos que menos acaudalada de Panamá. Flor es de las que ha dicho y dice, yo utilizo, yo utilizo el subsidio de la gasolina con todo el derecho porque el subsidio está. Es que, es que también hay que entender que la clase, la clase media también utiliza el subsidio. Yo no soy partidario de ese subsidio. Yo respeto a quien lo utiliza. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la única solución para la movilización en Panamá es reducir la gasolina, el costo de la misma. No es mejorar el servicio de transporte para que Flor no tenga que sacar el carro. Por ejemplo, a eso, eso también hay que mostrarlo porque en el, por ejemplo, en el, en el discurso de Gaby Carrizo dijo, no es que el subsidio de la gasolina y logramos bajar los precios y cuánto nos está costando eso. Nos está costando, por eso yo lo uso porque lo tengo que pagar. Claro, pero, pero lo ideal sería que usted no utilizar el carro para ahorrarse esa platica. Claro, el tema es que no va a ser pero claro, existen las políticas para hacerlo. no está. Profesor, aquí le dice un oyente, me cansa escuchar al profesor diciendo que nosotros elegimos mal. Señor Cabrera, la oferta electoral es pésima, horrorosa. ¿Qué hacemos? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso que acaba de decir ese oyente no es cierto. No es verdad que la oferta electoral es mala. La gente termina escogiendo no necesariamente a los mejores sino a los más populares. Yo le tengo el ejemplo y no tengo ningún rubor en decirlo. La mejor demostración es la recolección de firmas para candidatos a presidente de la república por la libre postulación. ¿Quién va de de cuarto, de quinto? Eduardo Quiroz. No me diga que la oferta es mala. Pero no va a llegar. No me diga que la oferta es mala. No me diga que la oferta es mala. En un país políticamente civilizado o políticamente civilizado Eduardo Quiroz debiera ir de primero. En un país políticamente civilizado. Pero en un país incivilizado políticamente va de quinto. ¿Quinto o cuarto? Ya ni me acuerdo. Quinto. Ahí está. Así que no me venga con esa historia, Flor, dígale al oyente de que la oferta es mala. La oferta no es mala. Lo que pasa es que Eduardo Quiroz no carga la maleta de plata y que lo ha hecho a pulso. O sea, eso quiere decir que el candidato como usted bien decía ayer, que no tiene plata no llega al poder. No llega al poder. Lo dijeron hasta los magistrados. Los mismos magistrados. ¿Cuál es la noticia? La noticia sería que cuando a un circuito electoral o a un distrito, a un corregimiento, a un país, alguien dice, oye, esta es la mejor, esta es la persona que más nos convendría como país, como alcalde, como representante, como diputado. La gente optara por ese nombre independientemente de cuánta plata gasta en publicidad o cuánta plata no gasta en publicidad. O en gorras o en suéter o en cuántos checheres que regalen. Ese es el país civilizado políticamente hablando. El país civilizado políticamente hablando es el de las gorras, el de los suéteres, el de las comparsas, ese es. Y es el que termina imponiéndose. Y no es que esté mal el tema, no es que no esté mal, perdón, el tema de que, como usted dice, Gonzalo, y lo dijeron los magistrados, el que el candidato que gana es el que tiene mayores recursos. Está mal, pero el sistema está en estos momentos diseñado para eso. Cada vez que se quieren hacer reformas, las reformas pasan por la asamblea. Y son los mismos diputados que están allí sentados los que las reforman al gusto de los partidos políticos o como a ellos les convengan. Leonardo, y por eso le digo al profesor, sigamos pensando así para que en algunos años, ya sea a corto, mediano, largo plazo, tengamos en nuestro país a un Bolsonaro, a un Bukele, a un Petro, a un AMLO, porque hacia allá vamos. Mientras más sembremos o haremos el camino con este sistema político partidista que no permite que alguien surja, pues va a llegar una persona que acabará con eso. Y es que todo vuelve siempre al mismo punto, que es educación. Sí, es que ahí ya vamos. Yo no le niego que eso pueda llegar a pasar. Puede pasar y es verdad, estamos cada vez más preparados y encaminados a que vayamos hacia eso si esto sigue como está. Pero no hay otras herramientas hasta ahora y no hay una salida, una vía de escape en la cual se puede decir gracias a este proceso de educación o gracias a este proceso de X o Y tema estamos buscando la forma de salir de esta vía. No hay. Aquí le dice un oyente al profesor Cabrera ¿Quién es Eduardo Quiroz? Usted nada más lo conoce. Ah, bueno, bueno. Dice otro oyente. ¿Por qué es dentro del grupo civilizado políticamente? ¿Por qué Eduardo? Él está dentro de los civilizados políticamente hablando. ¿Por qué Eduardo no? Bueno, este se pregunta ¿Por qué no corrió por el partido panameñista? Profesor, ya Eduardo Quiroz estuvo en un gobierno en el de Mireia Moscosa y de Moscoso. ¿Y entonces? ¿Qué fue lo que hizo? Dice. ¿Se le conoce su gestión? ¿Y entonces? No sé, le estoy leyendo los mensajes. Pero no, pero acá le dame mensajes inteligentes. Cumplamos el sueño del profesor y Quiroz gana. Está bien. ¿Cómo gobierna? ¿Qué va a hacer desde la presidencia? Ay, qué pereza. Quiroz tampoco tiene maleta, dice, no tiene plata. Le voy a decir cosas interesantes. El defensor del pueblo está en Nueva York y hoy por la tarde van a tener una reunión con el defensor del pueblo de Panamá. Me imagino que es en el consulado, creo. O en la embajada. No, en la uno. Estamos esperando contar con la participación de unos siete cónsules de Latinoamérica. La embajadora de Panamá ante la ONU, Marcoba Concepción. Laura Flores, quien también es panameña, directora del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y Operaciones de Paz y Visión de las Américas de las Naciones Unidas y el comisionado de la Alcaldía de Nueva York para Asuntos Migratorios, Manuel Castro. Eso va a ocurrir hoy en la tarde en Nueva York donde el defensor del pueblo se encuentra para actualizar a este grupo de personas sobre los problemas migratorios que se están dando y que están impactando, bueno, también directamente allá en Estados Unidos. Todo esto organizado por el señor cónsul de Panamá en Nueva York, don Elías Levy. Y la otra información que está sobre la mesa es que el presidente Cortizo pasó la noche en el hospital tras presentar un mareo, así lo informa su oficina de prensa en un comunicado enviado a las seis de la mañana, señalan que se le hicieron exámenes de rutina, controles y demás y que evoluciona favorablemente y al mediodía retomaría su agenda habitual. Es la información que está sobre el tema a esta hora de la mañana. ¿Un leo de mareo? Sí. Bueno, ¿por qué? Es que a veces uno le da unos mareitos ahí y terminan siendo algo que más grave. O terminan siendo nada extraordinario de que, oye, yo no sabía si él estaba mareado o si era que estaba temblando. Eso es lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana en el país, ¿no? Flor, dice que le responda al oyente sangrón ese y dice, coño, Eduardo no robó. Dice este otro oyente acá. Claro, pero le voy a decir algo con todo respeto al oyente. Es que no podemos enfocarnos únicamente en que no robó. También hay que hablar de un tema de eficacia, ¿no? de gestión, claro. El ciudadano escoge mal y después de allí sálvese quien pueda. El ciudadano... ¿Por qué se ríe? No vamos a reír, acabas de contarle un chiste. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que Eduardo Quiroz no sea... Yo no estoy diciendo que Eduardo Quiroz no sea eficiente. Estoy diciendo eso. No nos podemos acercar a un... Pero el segundo... Yo no he sugerido eso, por Dios. Y es un país civilizado políticamente como tú le explicas a la gente que midas la ejecutoria de una gestión de gobierno. La gente sabe de que hay arriba y de que hay abajo en este país políticamente hablando. Entonces usted es el que minimiza al pueblo. Yo no. Yo sí. Bueno, usted es el que lo minimiza y a mí no. Yo he tenido reparo en decirlo. Política... En temas político-electoral yo no tengo ningún reparo en decir que la calidad de la cultura política del panameño es muy pobre. Aquí se sigue eligiendo a los más populares y no necesariamente a los mejores. No tengo ningún reparo en decirlo. Miren, que ni pestañeo para decirlo. Aquí hay dos oyentes que me hablan del presidente Nito Cortizo y en relación al tema de su salud. Dice, me preocupa que la noticia de la salud del presidente Cortizo no nos las han dicho completa. Y es una especulación terrible de siempre. ¿Para qué va a ocultar qué cosa, Flor? ¿Qué gana un gobierno en ocultar? Esa es una realidad que se va a poder saber de otra forma también. Que se podría saber de otra forma. Dice que hasta hoy el... Mira el malo este. Mira el malo este, amigo suyo. Dice, mareado nos tiene el perreré a todos y no vamos al médico. Malo. Mira la maldad. Y entonces el invitado no se puede conectar. Está en ese proceso, dice Melisa, Flor. Lea los mensajes. Lea mensajes, Flor. Usted está azarada creyendo leer mensajes. O es que hay un montón de mensajes y después me da pena con los oyentes que piensan que yo no se los quiero leer. Avíseles, avíseles. ¿Qué agenda, Leo? ¿Qué agenda? Si el presidente cada vez que se le pregunta sobre algún tema no sabe nada, no lo maneja él, separación de poderes. Lo que pasa es que todos son y pone tres ratitas y al final hay que elegir a uno que al menos malo y sale más malo que el que creen que es el malo. ¿Qué es lo que pasa con un video? Yo no le... Yo no abro todo lo que... Aquí me lo están mandando pero no lo puedo abrir, Melisa. Una señora que dice que ha circulado profusamente. Ah, ese sí, ese sí lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que dice? Yo no lo abrí pero ¿qué es lo que dice? Ahí está en el grupo Melisero, tú lo puedes poner desde allá. ¿De qué se trata, Flor? No sé qué problema hay entre el diputado Raúl Pineda y la señora Sheila Grajales la que fue gobernadora que es representante de uno de estos corregimientos en San Miguelito. ¿Esta no fue la gobernadora Leonardo? Sheila Grajales. Ex gobernadora, sí. ¿De dónde? De Panamá. ¿Ah? Sí. Sí, que después la sacaron por un revolucionario ni me acuerdo. Ella es representante es actual representante en cargo en este momento. Bueno, entonces hay un como representante. Ok, hay un problema entre ellos dos al parecer y sale una persona de esa área en defensa de Sheila Grajales pero ella dice Sheila Grajales no me ha pedido que haga esto y entonces dice una cantidad de cosas del diputado Pineda no sé Melisa si lo tenemos para poder ponerlo. Un momento, por favor. Claudio. Es un video. Una señora con alguna cabeza. Correcto. Yo lo vi, yo lo recibí no sé cuántas veces pero no lo he abierto y no sé de qué ser. Eso a mí me ha pedido. Buenos días, me quiero meter en un altercado que está suscitando con la honorable representante Sheila Grajales. Ella no sabe que yo me estoy tomando el atrevimiento de grabar este video pero lo estoy haciendo porque escuché cada una de las palabras que dijo Raúl Pineda. Qué triste Raúl Pineda que tú puedas hablar de vivir de la junta cuando tú has vivido de la asamblea, de la política, del narcotráfico y de todos los negocios que tienes ilegales donde lavas dinero. Qué triste que tú puedas hablar de una persona. Ahí se paran. Ahí lo cortan. Eso es lo que está circulando. Esa parte. También ya está conectado nuestro... Bueno, Flor, pero lo que se impone ya que usted puso el video es invitar a Raúl Pineda. Yo lo puse en el video. Ok. Grajales es la representante de Victoriano Lorenzo. Bueno, ya tenemos que avanzar con otro tema. Pero tenemos que invitar a Raúl Pineda, Flor, porque también habla de las primarias en San Miguelito. Sí, sí, sí. Además, Raúl Pineda también es del CEN del PRD. Es correcto. Y vamos a seguir...